Palabra a tres compañeras que quedaron pendientes, Sandra Aguilera, María Luisa Estrada y Sandra Aguilar. Muchas gracias, presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larza Comunicaciones. Presidente, esto más que pregunta es un agradecimiento tengo para usted, mención de muchas personas que se comunicaron con nosotros para decirle que este 2023 han recibido muchos beneficios de parte de usted. Las madres de los niños violentados están agradecidas con usted, han podido avanzar. Los padres de las víctimas de los asesinados por médicos esteticistas, también de personas enfermas que les han salvado la vida en las diferentes instituciones. Aprovecho para darle las gracias a la Secretaría de Salud y al IMSS a través de Pati Hernández y Zoe Robledo, y también a Rosa Isela a través de su secretaria particular, Evangelina, por atender a los damnificados de Acapulco que estuvieron comunicándose con nosotros por falta de luz, por todo lo que les faltaba. Y también están muy agradecidas la gente de Acapulco por todos los enseres domésticos que usted ha enviado. Y nos dicen que están todavía mejor de antes que llegara el huracán, que no tenían todo lo que tienen ahora. Y hablando de Acapulco, presidente, usted se comprometió para darles un certificado de posesión de vivienda a las personas que habían perdido las viviendas. Sin embargo, están muy preocupados los dueños de esas propiedades que las tienen escrituradas, porque son los propietarios. Y dicen que qué va a pasar con esos certificados que usted va a dar cuando ellos tienen la escritura de que son los propietarios y ellos compraron esos lugares. El escrito se lo mandé a las personas indicadas de la Secretaría del Bienestar. Nos atendía Lidia Arce, sin embargo, no hemos tenido ninguna respuesta. Y quisiera saber si usted tiene algo que decirles a ellos para que no se preocupen y con quién nos vamos a poder seguir comunicando de la Secretaría del Bienestar. Eso es por un lado, presidente. Bueno, en este caso se hizo un censo y la mitad de los habitantes de Acapulco no tienen sus escrituras y por eso se les va a entregar un documento, un certificado, porque ya llevan años viviendo en esas casas, son sus propiedades, y en otros casos donde existen escrituras se va a respetar la propiedad. Lo está viendo Ariadna Montiel, la secretaria de Bienestar, que ellas están atendiendo desde Acapulco, no se han movido de allá, allá está toda la Secretaría de Bienestar y están trabajando servidores servidores de la Nación, de todo el país, desde el primer día de los daños ocasionados por el huracán. Lamento mucho que este fin de semana perdieron la vida tres servidores de la Nación en un gran accidente de Chilpancingo a Acapulco. Seis se habían afectados, tres lamentablemente perdieron la vida, tres heridos. Los seis de Papántala, Veracruz, lo que demuestra cómo han llegado a ayudar a Acapulco de todo México. Hay como 10 mil servidores públicos en Acapulco y de la Guardia Nacional, de Marina, de la Secretaría de la Defensa, más de 20 mil elementos. Afortunadamente se está avanzando bien, se está regresando a la normalidad. Mañana por la tarde-noche voy a Acapulco y el miércoles vamos a reunirnos y la conferencia de prensa va a ser allá, en Acapulco. Vamos a informar de todo el programa de reconstrucción que estamos llevando a cabo. ¿Nos van a ir? No sé. Eso, Jesús… Nos van a invitar. Sí. ¿Han ido a las anteriores ocasiones? Sí. Ah, bueno. Entonces, sí. Gracias.